Octavio Paz además de poeta era amante del arte. Para él, los cuadros como los poemas se explican por sí mismos. Para dialogar con nosotros no necesitan de intérpretes, basta con verlos. La conversación es directa, sin intermediarios y sin palabras, como en el amor y en otros actos decisivos del hombre. Asunto de ojos. Todo es mirar y dejarse mirar. Limpiar nuestra vista y espíritu de telarañas. Colocar el cuadro bajo la luz más favorable. Octavio Paz. Busca obras que te inspiren y dialoga con ellas. Mira y déjate mirar. Materia y sentido. El arte mexicano en la mirada de Octavio Paz. Museo Nacional de Arte. Abierta hasta el mes de agosto.